Primera vez que llegamos acá a Lema. Se llama Santanita. Eso es un temblor. Esta es la Isca Cola. Acá hay un muro que separa a la más humilde. Y de este lado, casa más... Mirá una Estonia cómo baila, ¿eh? ¿Cómo eres? Ya empezamos. Mirá, acá está Luz. Acá están las chicas. Mirá, tenemos Luz de Venezuela. Y es de Colombia. Acá está Lizana, escondida acá atrás. Y hoy es nuestro primer día acá en Lima, Perú. Estamos conociendo el barrio. Encalada. Vamos a salir a dar una vuelta para tener nuestras primeras impresiones porque es la primera vez que llegamos acá a Lima. Chau, chicas. Nos vemos. Acá también hay mototaxis, como en México. No, lo primero que ya veo. Hay como si fuera, no sé si es una arena o un polvo o qué, como volando por todos lados. Me dijo un señor en el taxi que acá había un desierto. Sí, la ciudad fue construyendo un desierto. Sí, es un desierto. No sé, Lizana, si te llama la atención eso también. La cantidad de peros en la calle. Eso es triste. Qué lindo. Qué colorido. Hola. ¿Eres venezolana? Hay muchos venezolanos viviendo en Perú. Hola. ¿Venezolana? No, soy argentino. Bienvenido. Gracias. ¿Usted es venezolana? No, peruana. Ah, peruana. Mi primera vez en Perú. Estoy conociendo el barrio. Qué bien. Se llama Santanita. La asociación La Encalada. La Encalada. Ajá. Santanita. ¿Ya te das cuenta que la gente es muy amable también acá? Te ayuda, te habla, te saluda. Qué variedad de fruta, ¿no? ¿Sí conoces toda la fruta? ¿Esa que es blanca ahí no sé qué es? Durazno. Ah, un durazno. Nunca vi un choclo tan grande. Hay más grande. Qué pedazo de choclo. Es con flor. Buenísimo. ¿Por qué es tan grande? Che, ¿por qué todo es tan grande? La calidad. ¿Y esto? Esto es choclo. Negro. Eso es morado. Eso es para hacer chicha morada. Guau. ¿Es dulce? Sí. Mirá los pollos con la cabeza. ¿Te lo venden con la cabeza acá? Con todo. Vísceras, todas. ¿Con todo? ¿Es mi impresión o acá a la gente le gusta mucho el pollo? Que hay pollo por todos lados. Aquí al peruano le gusta comer mucho el pollo. Igual que nosotros los venezolanos. ¿Ya te lo venden todo picado? Sí. Todo picado y preparado. Mirá, mirá, mirá. Mirá, compramos todo esto que acá va a salir, no sé, un kilo de... De tallarines verdes, que es un plato. Y cuando lo estemos haciendo, obviamente le vamos a ir mostrando por paso. Y todo esto costó 24 soles. 6 euros y acá comen cuántas personas? 6 personas. 6 personas comen. Se nos olvidó el pollo. El tallarín, esto y el pollo. ¿Dónde lo dejamos? Para mañana, me parece, ¿no? ¿No es mucho? ¿Todo esto? El tallarín verde siempre va con churrasco. Es lo único que se nos olvidó, pero bueno, total, de verdad es mucho. Mirá, esto es barrio, 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 ¿eh? Hasta donde yo tengo por entendido es una urbanización. ¿Es clase trabajadora? Sí, pues. Síganme en Instagram, lucecita Villalobos, guión bajo 66. Y en TikTok, luzvillalobos21. Síganme para que gocen un rato. Che, Luz, ¿pero qué estás preparando acá? Unos tallarines verdes. ¿Es un plato típico de acá? Sí, tallarines verdes con papa a la guacaina, espinaca y esto es albahaca. Tiene un olor espectacular. Y luego, estas son las papas, luego le hago la crema, que es la crema que te estoy diciendo que es para la guacaina. Esta es la comida de Mateo. ¿Cuánta comida? Comen bien acá en Perú, ¿eh? Parece, en Italia sería pasta con pesto. Es verdad, tiene el mismo sabor a la pasta con pesto. ¡Qué delicia! Vamos a ver si Colombia también aprueba. ¿Se aprueba o no se aprueba? Se aprueba mucho. ¡Oh! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Se me va a salir, disculpadme que les toqué la puerta así, pero está temblando demasiado fuerte. Y nosotros estamos en la parte de arriba. ¡Ah! ¿Sigue? Creo que sí. Sigue el temblor. Por eso es que siempre hay que esperar a mi día ahora. Que ya se estabilice y ya uno entra. ¿Lo sentiste, Lizana? Eso es un temblor. Cuando yo vivía en Chile había sido más fuertes también. Estaba moviéndola así esta y sentimos el temblor. Yo primero pensé que era un camión o algo pasando y que estaba moviendo así. Les movió la ventana, ¿cierto? Le estaba... Le estaba temblando. ¡Claro! ¿Y ustedes escuchaban el grito? Que yo iba a... ¡Ay, tú estás temblando! Yo les estaba diciendo a ustedes aquí de abajo. Todos los días hay movimientos símicos. No, ya tenía rato que no temblaba. Como vi que ustedes no me hacían caso que no bajaban, yo fui a tocarles la puerta. Gracias, Luz, por avisarnos. Yo en Chile agarré uno de 7.0 Y estaba en la punta del edificio Uy, güey Oh, qué loco esto Para vos, Lizana, muy loco, estoy seguro La primera vez en mi vida Para mí ya en la trigésima Porque en Chile todos los días pasaba esto Yo estaba durmiendo Y pensé, ¿quién es un avión grande pasando por la ventana? Por la ventana El ruido ¿Viste? Eso, Lizana, es lo que sería un terremoto Viviste tú primero Miren, la gente salió toda afuera Como decía la chica Y si se quedan adentro es peor Mirá, están todos afuera Claro, como acá prácticamente no llueve nunca Hay sequía y mirá cómo está el puente, ¿no? Del frío Agua no hay No llueva Acá nunca llueve Por lo que me dijeron jamás llueve No, no Medio caen unas botas y ya O sea, paraguas acá es algo que no tenés que comprarte Palomas y bolas Buenas Nunca vi que sirven helados para arriba ¿Y vos? Tampoco Yo sé que es algo muy italiano y no peruano Pero lo vi y no pude resistir Y yo pensé que van a dar un pedazo chiquitito Pero vino entero Un pedazo de panetón entero Con café Y un chocolate Chocolate Mmm, Lizana va a tomar la chocolatada Después tenemos que parar en el baño Con un helado Un helado de fresa que está espectacular Somos más sencillos nosotros que ella Mateo, si podría, llevaría una llama Qué lindos que son En Estonia usamos ¿Esto? Sí ¿Usan? Sí Yo no Obvio, porque allá es súper frío De donde yo soy es caliente Y vengo para acá y me cogeron Huele Qué suave Mira De la selección Haciendo cola para tomar fotos Síganos en Instagram Imprimen ahí la foto Instantáneo ¿Qué parte son? Panamá Panamá Salimos de película Qué hermosa quedó La TikToker y los YouTubers Acá está lleno de turistas Sí Yo te juro, Mateo Si podría, llevaría la llama a esto Qué lindo Un gorro De panda Si salgo con eso en Estonia ¿Será que me miran? Bastante, te van a mirar Qué lindo ¿Queda mirar? Sí La cucaracha Ya no puede caminar Esto es un charán Una guitarrita chiquita Ah, bueno ¿Qué pasó acá? Ah, bueno Casa de la literatura peruana Vos que ves muchos libros Ah No, tendría que leer más Yo leería Si estabas en un lugar Tranquilo sin viajar Pero bueno Ah, excusa En Estonia hay eso también Pero no tan coloridos Mira los ponchos Los ponchos Mira Mateo ¿Qué? La bandera en Argentina Brasil también Mateo te está esperando con la colita Porque ya nos cagó un pájaro Esa es verde Qué linda Qué lugar lindo Nunca vi tantos Qué cantidad Por Dios Los auténticos churros españoles Pero miren esto Yo nunca vi auténticos churros españoles así Yo tampoco Son churros peruanos Son churros hechos de masa Es algo más peruano me parece Sí Y en cada lado del mundo Hay alguien con Poca Juniors ¿Qué cosa? Poca Argentina ¿Qué tiene? La remera ¿No es eso? Sí, es eso No, que no estaba entendiendo Conche con Malta Conche con Malta Este con clara de huevo Alcohol Leche Y Malta A ver, vamos a probarlo Si el niño esta noche Toma de sorita Y esta noche No te pela Te dejan embarazada al tiro Una para ver Una Una, una, una ¿Y qué pasa cuando uno se toma eso? ¿Qué pasa cuando toma mucho eso? Esos postre Afro, siempre ¿Pero esto tiene alcohol? Cerveza negra Es rico Tiene gusto clara de huevo Demasiado rico Es dulce Muy rico Es como Tiene gusto de cerveza Pero con su cabeza negra El centro acá de Lima Está Pero Impecable Limpio Organizado Todo Muy bien Cuidado Se nota que el centro Lo tienen 10 puntos Es muy diferente El centro de la ciudad Comparado ya a los barrios Wow Que increíble Parece que está volando El centro era tan tranquilo Ahí terminó Y empezó Ahora empezó Creo que el centro Centro de la ciudad Wow El movimiento La locura El barrio chino Más adelante Si Debe ser ahí Mira Che Como cambia De la paz La locura Total En tres cuadras Bueno Lima Tiene 8 millones De habitantes O sea Gigante Realmente Que cambio Acá es un centro comercial Abierto Yo no entiendo Por qué el centro Es tan tranquilo Y acá A un cuadro Y creo que acá La gente debe venir A comprar De todo Ahí Empieza El barrio chino Yo nunca fui A un barrio chino Yo fui una vez Nomás En San Pablo Hay un barrio chino Muy grande también Vamos a ver Qué tal Inmigración china En Perú 100 mil inmigrantes 100 mil inmigrantes Inmigrantes del sur de chino Se establecieron en todo el país Aquí empieza A mí me encantan Esos elefantes Las decoraciones Son de la suerte Helado frito Wow Todo es estilo chino Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete veces suerte Hay que comprar uno de esos Mira Para tener bastante suerte Terrible Pasillas llenas de tiendas Mira Tienen también Snacks Té de chino Son dulces chinos Acá está A ver 100 dólares Te trae esto Si lo comprás Lo que no he visto mucho Es puesto de comida callejera Esa mala postura 10 sobre 10 sobre Uhhh Qué rico Espera Mateo La perdimos otra vez No me queda bien ¿Qué dice el público? Sí Está bueno Me cambian esto Sí Me gustó eso Que probaste antes Son primero Sí Esos son los mejores Sí No Queda Queda medio loco 20 soles Te compraba un par de antíocos Eric ¿Cómo es la personalidad de un peruano? Pícaro Pícaro Vinimos acá a comer ¿Acá se come comida peruana en este restaurante? No China China Bueno, es que lo que pasa es que esta comida es la comida fusión Peruana con chino O sea, hay una mezcla entre la comida peruana y la comida china Es que la comida peruana tiene mezcla de varios países Esto que es torta frita Guantán frito Una masa frita con salsa Está bueno Muy rico Muy bueno Los platos acá en Perú son como para dos o tres personas Muy bueno Esos verdesitos que les ponen ahí ¿Cilantro? Es muy, muy rico Yo pedí tacharines con pollo Miren lo que es eso Muy comida china me parece Pero se ve riquísimo Esta es la Inca Cola Es la Coca-Cola pero de Perú Digamos, es la versión de lo que sería la Coca-Cola pero en Perú Sería algo así Sí De olor parece realmente chicle En realidad sí Está muy buena Es como tomarse jugo de chicle frío La comida riquísima Espectacular El plato muy grande La próxima vez vamos a hacer esto Un uno para dos porque no lo pudimos terminar Las porciones son muy abundantes Sí Y sirven dos personas Pero muy bueno, che Si no son de comer mucho Aquí en Perú piden uno para dos Sí Porque siempre puedes pedir uno más, ¿no? Consejos ¿Cómo vas a sacar tu moto de ahí atrás? Una buena pregunta, ¿eh? Guau Guau Parece real Es real, me parece Pero parece una estatua de verdad Mira Lizana, andando en moto, taxi por Lima, Perú, ¿eh? Esto es una experiencia única En mi país no hay motoresta Ni en Ecuador tampoco No hay en todos lados, ¿viste? No A mí me encanta No hay en esta moto Yo cuando la vi en México Digo, para Y me la agarré enseguida Quería andar en una Hoy estamos en nuestro tercer día acá De visita allá en Lima, Perú Acá el tránsito es bastante, bastante fuerte Estamos acá con un amigo Es acá de Lima Raúl Que nos está llevando un poco a conocer Vamos a ir a Miraflores Que es una parte acá muy bonita de la ciudad Pero estábamos pasando y nos llamó mucho la atención Un lugar acá de la ciudad Que tiene un muro Que separa, digamos, la parte humilde de la parte más exclusiva de la ciudad Es algo que nunca vi en mi vida Vamos a ver si podemos llegar más cerca De este lado de la ciudad tendríamos O sea, la ciudad acá está dividida, ¿no? Acá hay un muro que separa la parte más humilde Que son casas más simples Y de este lado tenemos ya, serían casas más Son sus patios Y ese muro fue construido para separar los dos barrios, ¿ah? Hace mucho tiempo que lo hicieron Desde el año 80 El azul allá, control La torre de control Ah, la parte azul Una torre de control ahí O sea, acá tenés que identificarte para poder entrar Y acá es entrada libre Mirá vos, che Como si fuera un barrio privado prácticamente Llegamos a Miraflores Se nota que es totalmente distinto, ¿no? Ya se nota otra realidad acá Hay parques, hay hoteles Está todo verde Está todo verde El pasto está verde Por aquí vamos a ver Gatitos Gatitos Es un parque de gatitos ¿Sí? Qué rico olor que hay Mira, mira, hay un gato Son bonitos Igual tengo alergio también Ah, bueno Bueno, Malizana, toca a los gatos con alergio Este es el parque Miraflores Camina acá sería un barrio residencial de clase alta ¿O no? Clase, sí, media alta Media alta La cultura del Perú es muy rica Acá te hacen el retrato Qué belleza ¿Niños andinos? O sea, del Andes, de la sierra del Perú Qué lindo es Una llamita ¿Es un perro peruano? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tipo un galgo? No tiene pelo Ah, no tiene pelo caliente Ah, porque... Es feíto ¿Es feíto? Sí, es feíto ¿Es alto así? No, no, es pequeñito ¿Qué tenemos acá de rico? ¿Uno de jamón y queso? Un alfajor ¿Rico? Delicioso, señora Muy bueno Es bien diferente del argentino Crema de vainilla me parece Muy rico, pero bien diferente Primera vez que veo el Atlántico No, el Pacífico Perdón Mirá qué hermosura, mar abierto Ah, está lleno de surfistas allá ¿Se puede tocar? Sí Mirá No te vamos a robar el vino Mirá Lijana Tócalo ¿Ya ves así o nunca le crees el pelo? No ¡Guau! Qué diferente Gracias, hasta luego Gracias Qué lindo Señora, ¿de qué parte de la sierra son? Juan Camelica ¿Juan Camelica? La mujer que estaba vendiendo artesanías Que era de Raúl, ¿de dónde? De Juan Camelica De Juan Camelica De la sierra del Perú Todavía hablan en quechua Y solo tienen tres vocales Entonces estaba vendiendo En vez de decir que eran florecitas Llaveritos Llaveritos, hacía llaviritos Piz Llaveritos A mí me pareció lindo Cómo hablan las mujeres esas Es diferente Como Lizana cuando hablan estonio Sí No entendés nada, pero es lindo, viste Porque es algo nuevo Nunca aprendes Un día voy a aprender, mi amor No, no voy a tener hijos contigo Ajá Ajá Voy a filmar un poco acá el encuentro Amante Perú Qué grande Gente, ahora quería preguntarles ¿Cómo están? ¿Perú ya se clasificó al mundial? Falta repechaje Falta repechaje Ah Falta repechaje ¿Y están con fe? ¿Cómo están? ¿Creen que...? Mente positiva Mente positiva Positivo Positivo siempre ¿Positivo? Positivo Sí, hablando de Perú Sí Tengo un regalo para ustedes ¡Oh! 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 ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta! A mí me encantan los primeros fútbol ¿Me las puedo poner? ¿Ahora? ¿Ahora? Lapa duro ¿Es un delantero? ¿El delantero? El delantero ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Qué gracia! ¿Cómo hacen así los jugadores? ¡Ah! Una donut de Perú Hace de camote ¿Qué hace de la... Harina de camote Inderés ¿Y se come a la mañana, a la tarde? ¿Cómo le gusta usted? Eh... Postre limeño Típico ¿Y sano? ¿Mmm? Probad Es buenísimo ¿No? No, no es mi vida esa Miel de higo ¡Muy rico! ¡Está muy bueno! ¡Epa! ¡Vamos Lizana! ¡Bien! ¡Vamos Marcú! ¡Woohoo! ¡Dale Lizana! ¡Mira una Estonia cómo baila, eh! ¡Muchita! ¡Bien, bien, está bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Gracias, gente. Bueno, así terminamos ahora.